De los creadores de... No puedo porque tengo que pagar mis impuestos, llega. El SAT nos va a cobrar por ahorrar. ¿Por qué yo, carajo? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Eh? Contéstame. Ya suéltanos, seguimos aprendiendo a ser adultos y... Oigan, resulta que se aprobó la Ley Federal de Ingresos en 2024 y en ella se aumentó el impuesto sobre la renta. Ajá, el ISR, eso que aparece en tus facturas. Vámonos despacito porque... ¿Quién le entiende al SAT? El impuesto al ahorro consiste en que se haga una retención al impuesto sobre la renta, el ISR, impuesto que se aplica a los rendimientos de los ahorros que cada quien tiene en el sistema financiero. O sea, punto que estás ahorrando tus mil pesitos. La tasa de interés es del 11%. El impuesto al ahorro requiere de la retención del 0.5% de la cantidad que hayamos ahorrado. O sea que tus mil pesitos te van a quitar 5 pesos. Así, el dinero que hayamos juntado no será devuelto en menor cantidad por cubrir este impuesto. 955 pesos. Y así tú dices, oye, 5 pesitos no es nada, pero un viaje en metro, ¿quién te lo regala? Mis ahorros, mis ahorros, mi dinero. Tanto que me costó ahorrarlo. Y déjame contarte que se dieron buena onda los diputados, ¿eh? Sí, este aumento fue una de las reservas que se aceptaron en la Cámara de Diputados, donde fue avalado con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención. Pero originalmente el impuesto iba a ser de 1.48%, es decir, que iba a aumentar hasta 10 veces más. Y ahí sí que te iban a quitar más de 5 pesitos. O sea, de tus mil pesos habrían quedado 985 pesos. Ahorrar es un hábito que deberíamos tener, pero la verdad es que la mayoría de los mexicanos no tiene o no puede hacerlo. Solo 4 de 10 mexicanos ahorran. De acuerdo con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en City Banamex, en entrevista con Forbes, el 40% de la población mexicana no cuenta con ahorros. Y del 60% que sí tiene, 40 ahorra de manera informal. Ahorro en casa, debajo del colchón, en tandas. Y aquí me pregunto yo, ¿cómo van a ahorrar de manera formal si la mayoría de los trabajos son informales? En México, poco más de la mitad de los trabajadores emplean en alguna modalidad del sector informal. O sea, no tienen prestaciones laborales, seguridad social, acceso a instituciones de salud. ¿Les suena? Pues nada, señor. Es moesto, güey. Dile la cantidad. Es que es verdad, señor. Yo no tengo un suelo. Al haber un incremento en el impuesto al ahorro, se ha adelantado que con ello el dinero rendirá menos, pues en el caso de los inversionistas, el dinero que se reciba será más bajo por la retención. Pero bueno, obviamente esto les pega mucho más a quienes comprenden el sistema financiero. Los grupos financieros, además de la banca comercial, la banca de desarrollo, la casa de bolsa, e incluso las sociedades de inversión, arrendadores, financieras, aseguradoras, casas de cambio o bien almacenes. Sí, a este rubro es a quien más le afecta el incremento provisional del impuesto al ahorro. Mientras tanto, los mortales podemos seguir ahorrando de dos pesitos en dos pesitos. ¿Qué no? Más información www.más 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 www.más